Noviembre 12 Utilizados por el Señor Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata sino también de madera y de barro y unos son para usos honrosos y otros para usos viles Segundo Timoteo 2.20 Lectura adicional recomendada Tercero Juan Sometámonos a la providencia de Dios en la iglesia puesto que si nos airamos nos volvemos irritables y afirmamos que todo está fuera de lugar no tendremos disculpa tengamos la determinación de que a pesar de Satanás Dios sea glorificado y no solo eso aprendamos a practicar esta doctrina de tal forma que cuando veamos imperfecciones en todas partes no se eliminen las piedras de tu piezo tal como se debiera no haya tanta horadez como sería apropiado las personas cierren los ojos por temor a ver la luz y a la vez fijan que sí lo hacen y cuando no haya rigor y la severidad suficientes para mantener el orden deberemos lamentarnos y al ser posible corregir tales irregularidades no debemos pensar que debido a que vemos este tipo de desorden en la iglesia de Dios esté completamente destruida y nuestro Señor Jesucristo sea incapaz de hacer nada en lugar de eso debemos considerar que aun cuando los malvados desfiguren la belleza de la iglesia aunque la contaminen y la ensucien Dios seguirá siendo glorificado después que hayan importunado a la iglesia lo suficiente Dios declarará su fin y lo someterá a juicio seamos pacientes pues sabiendo que tenemos un Dios maravilloso que obra a través de tales medios que hace que hasta el diablo y los malvados le alaren es cierto que el diablo siempre se mostrará como un enemigo letal de la gloria de Dios y se esforzará a toda costa en pisotear pero Dios convertirá la maldad en bien en todo momento este es el destino que por en los malvados que intentan sembrar el caso y apoderarse del reino de Dios entre nosotros borrando la memoria del nombre de Dios cuando hayan hecho todo lo posible seguirán siendo simples vasos meditación quizá te resulten familiares las palabras de Josh Herbert en cuanto se construye un templo para Dios el diablo no tarda en levantar una capilla anesa si el Espíritu Santo está obrando en nuestras iglesias debemos esperar oposición mala señal es no enfrentarse a la oposición de Satanás y sus hijos ¿de qué manera puedes responder más eficazmente a la oposición en tu iglesia así como a la persecución en tu vida personal de una forma que glorifique a Dios? Noviembre 12 Nunca encontrarás plenitud de corazón al lado de la rebelión el verdadero descanso del corazón siempre lo encontrarás en su misión a tu salvador Hoy es mi cumpleaños menciono esto no porque espere que accedas a Amazon y rápidamente me compres un regalo aunque Amazon tiene un sistema de entrega muy eficiente si deseas hacerlo He caminado con el Señor y estudiado su palabra por muchos muchos años más de los que me gustaría reconocer A través de los años he desarrollado un alto nivel de lectura bíblica y un solo conocimiento de la teología de la palabra de Dios Ciertamente he crecido en mi fe Tengo un conocimiento de la gloriosa gracia redentora que no tuve por muchos años como hijo de Dios He estado involucrado en muchas empresas del ministerio en muchas localidades Lo que Dios me ha llamado a hacer me ha llevado a casi todos los continentes para tener compañerismo y para servir con el pueblo de Dios allí Tengo una biblioteca con muchos libros llenos de gracia Amo alabar y amo sentarme a escuchar una predicación pistocéntrica llena de gracia Estoy casado con una esposa piadosa quien me alienta en mi fe Este cumpleaños como muchos otros me estimula a contar mis bendiciones y realmente son muchas pero hay una cosa que hoy me conforma como lo hizo el año pasado No me he graduado de la gracia Aún soy tentado a pensar que mi manera es la mejor No No es lo grande en lo sublime en pecados públicos sino en los más discretos pecados de orgullo impaciencia fracaso a ser feliz amor por mí mismo más que por mi hermano y amor desmedido por algunas cosas de la creación Es vergonzoso admitir que todo esto es el fracaso de una gran ilusión de lo que creía haber conquistado muchos años atrás Es una ilusión que he expuesto muchas veces en mis escritos y en mis predicaciones Es el pecado de pecados La mentira que fue dicha por primera vez en el jardín del Edén y que ha sido repetida millones de veces desde ese día Creer en esta mentira no solo te hace un iluso también hace que te rebeles contra tu Padre Celestial ¿Cuál es esta mentira? Es la mentira de que la vida se puede encontrar fuera del Creador Todos deseamos un descanso que perdure y una paz estable en nuestros corazones Queremos ser capaces de abandonar la búsqueda y tener corazones que estén satisfechos pero nos olvidamos de que el verdadero descanso de nuestros corazones jamás será encontrado del otro lado de los límites que ha puesto el Creador La paz y el descanso siempre los encontraremos cuando demos nuestros corazones en su misión a Salvador El descanso se encuentra en estas palabras Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Mateo 6 Dígamolo a Dios Venga tu reino en todo lo que pienso deseo y digo Venga tu reino en mi matrimonio y mi familia Venga tu reino en mi trabajo Venga tu reino en mi ocio Venga tu reino a gobernar mi corazón porque tratar de pisar tus límites ya no es atractivo para mí Esta es la oración que hago para mí mismo y para todos aquellos que lean este devocional para profundizar y ser alentado Marcos 8 34 al 38